20, 40, 50, 70, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 103, 104. Doña Epifanía Erazo, viuda de Cortina, nació el 12 de julio de 1917. Oriunda de Chucurí, gran parte de su existencia la vivió en Puerto Wilches junto a su difunto esposo Julio Cortina y hace más de 50 años reside en el barrio La Libertad de Barranca Bermeja. Nosotros, los hijos de la familia Cortina Erazo, damos gracias a Dios por habernos dado a mi mamá los 104 años de vida y esperamos que nos acompañe por muchos años más. Ella es madre de cinco hijos, de los cuales, dice Epifa, como cariñosamente le llaman, poco recuerda ya el nombre de ellos. Tiene muchos nietos, pero la dicha más grande es la de tener en sus brazos a uno de sus tataranietos. Pues no sé cuántos cumpliré, entre 10, 15, entre 16, 10, 15, 14, yo no sé cuántos tendré. ¿104? Sin duda, ¿104? Sí, ¿104? Pipa ama escuchar la música de Enrique Díaz, Alejo Durán y Pálido Ortiz. Su vallenato preferido es el parrandero del artista Miguel Durán Jr., el cual disfruta escuchar en cada celebración de sus cumpleaños junto a su familia. Que de cien un centavo y mi guayabo me da, que se acabe la plata, pero que goce yo, que se acabe el dinero, pero mi vida no. Doña Pipa ha llegado a sus 104 años de edad y los ha cumplido feliz. ¡Gracias!